Encontré nuevos secretos, chicos. En este video, vamos a descubrir algo sorprendente y usted acaba de ver un vistazo de lo que está por venir. Entonces, quédate con este video hasta el final porque te mostraré algunos secretos increíbles. Anteriormente hablamos de algunas actualizaciones, pero no creas que este video es una copia de la anterior que subí. Que no es. Voy a mostrarles algo tan identificable que tuve la suerte de encontrar. No pude mostrar esto en el video anterior, así que aquí está ahora. Como saben, en la actualización 3.9.0, tenemos dos versiones de estos tiburones. Pero, ¿y si te dijera que existe una tercera versión de este tiburón? ¿Lo creerías? No, definitivamente no. Pero algo sorprendente va a suceder. Aquí está la tercera versión del tiburón. Espera, espera, espera. Voy a mostrarles algo aún más identificable. Quédate con este video y observa de cerca a este tiburón. Míralo hasta el final porque voy a revelar todo lo que estás ansioso por saber. Mira esta animación y el gesto que está reproduciendo. Está bailando por todas partes. No estoy seguro de si el gesto de baile estará disponible para nosotros, pero ya sabes, estos tiburones tienen gestos que no hemos visto integrados en nuestros maps. Tenemos dos turbas de tiburones, pero no se reproducen gestos mientras matamos a los tiburones. Simplemente golpean y matan a los jugadores. Pero, ¿y si te dijera que hay múltiples modos? Anteriormente hablamos de gestos, pero hay más sobre el nuevo tiburón. Este es el tiburón de tercera generación y podríamos esperarlo de los desarrolladores en actualizaciones posteriores. Este tiburón podría agregarse a nuestra lista. Como puedes ver, estos tres tiburones están en una sola imagen. Yo no lo creé y no tengo conocimientos de diseño gráfico. Estos tiburones fueron desarrollados por los desarrolladores y agregaron dos de ellos, manteniendo el tercero en secreto para una actualización posterior. Entonces, creo que el tercer tiburón que acaban de ver se incluirá en futuras actualizaciones. Podría ser parte de Chicken Room. Ya sabes, muchos de los Macs de Chicken Room tienen múltiples versiones. Algunos tienen dos, otros tres y algunos acaban de recibir la primera versión, y habrá más en actualizaciones posteriores. Estos dos tiburones llegaron en una sola actualización, pero, ¿qué pasa con la tercera que estamos viendo ahora? Déjame reproducir el video y entenderás cómo se relaciona este tiburón con los demás y por qué sigue escondido. Ahora, profundicemos en lo que hace que este tercer tiburón sea tan especial. Los desarrolladores han insinuado sus habilidades únicas y emoticones especiales que lo diferenciarán de las versiones anteriores. Imagina un tiburón que no solo puede atacar sino también interactuar con su entorno de una manera que nunca antes habíamos visto. Esto podría revolucionar la experiencia de juego y agregar una nueva capa de estrategia a la forma en que abordamos estos encuentros. Además, los rumores sugieren que el tercer tiburón tendrá características personalizables, lo que permitirá a los jugadores modificar su apariencia y habilidades. Esto significa que podemos esperar una experiencia de juego más personalizada, donde nuestros tiburones pueden ser tan únicos como nuestro estilo de juego. Esta actualización no se trata solo de agregar un nuevo personaje, se trata de ampliar las posibilidades del juego y mejorar nuestro compromiso general. Y accidentalmente encontré este video y pensé que mis amigos se sorprenderían después de verlo. Por eso hice el video. Nuevamente, estoy haciendo un video de su evolución y este es el tiburón. Basta con mirar esta acción a está jugando con eso. Estos son todos los emoticones y efectos asesinos creados por los desarrolladores o tal vez por los desarrolladores de la mafia. Basta con mirar a estos dos tiburones. Estos dos tiburones son parte de Chicken Room y este es el tercero. Basta mirar su arte y el baile que está haciendo. Creo que este podría ser el tercero que podamos conseguir. ¿Qué piensan ustedes? Por cierto, quería aclarar las cosas. Los dos tiburones que has visto son reales y el que estamos viendo es una especie de secreto, o se podría decir que podría ser un concepto que podemos entender. Solo mira este video y el emote que están jugando estos tres tiburones. Creo que estos tiburones son el futuro de Chicken Room. No se trata solo de los tiburones. En actualizaciones posteriores, tal vez algunos otros maps en Chicken Room obtengan versiones mejoradas. Estoy buscando todos los maps de Chicken Room y sus versiones actualizadas. Si está interesado en noticias sobre las actualizaciones de Chicken Room y lo que está por venir, presione me gusta y suscríbase a mi canal. Estoy buscando todo lo que está oculto para ustedes y les voy a revelar todo. Quédate con este canal. Este es Chibui y este será tu primer canal para descubrir y compartir estos secretos. Hay muchos secretos que ustedes no conocen y estoy aquí para contárselos todos. Si alguna vez encontraste dos o tres armas en este mapa, no es solo para ti, pero si no has encontrado las dos armas secretas que aún están escondidas, este video es para ti. Permanecer. Con esto, y te mostraré donde está escondida la ametralladora. Basta con mirar lo grande que es este mapa. Si empiezas a revisar cada casa una por una, es posible que aún no encuentres el arma de la que estoy hablando. Quizás algunos de ustedes hayan visto mi video anteriormente y sepan donde buscar el arma. Pero si no lo has visto antes, este video es para ti. Tienes que hacerte más pequeño para encontrar el arma y luego tienes que teletransportarte entre estas cartas para recibir una sorpresa, el arma de la que estamos hablando. Déjame poner este portal dentro de la casa y veremos donde está escondida esta cosa. He creado con éxito una versión más pequeña de mí mismo con la ayuda de portales. ¿Por qué no aparezco en el muelle? Creo que tengo que colocar esta piedra adentro y luego tengo que atravesarla. Bien, con éxito, lo he hecho. Déjame empujarla hacia adentro primero y luego estaremos a punto de conseguir el arma secreta que perdimos. ¿Conocen esta arma? Déjame saber tu opinión al respecto. Esta ametralladora no está en nuestro inventario, pero todavía está escondida en Chicken Room. No sé por qué los desarrolladores no revelan el huevo de Pascua que acaba de actualizarse en sus videos y actualizaciones. Creo que podríamos esperar estos huevos de Pascua como nuevas armas o elementos en actualizaciones posteriores de Chicken Room. ¿Qué piensan ustedes? Déjame saber tu opinión sobre la actualización y cuándo crees que se implementará la próxima actualización. Chicos, estoy muy entusiasmado con las actualizaciones y tengo curiosidad por saber que vendrá después en Chicken Room. Ten en cuenta todo lo que te he dicho. Si todo lo que he dicho resulta ser cierto, deberían suscribirse a mi canal y darle me gusta. Diviértete y nos volveremos a encontrar. Estoy buscándolos, así que estén atentos a Chibu. Ahora, hablemos un poco más sobre lo que podemos esperar en futuras actualizaciones. Se especula sobre nuevos modos de juego que permitirán a los jugadores interactuar con estos maps de formas únicas. Imagina tener un modo en el que puedas entrenar a estos tiburones, personalizar sus habilidades y usarlos en batallas contra otros jugadores. Esto agregaría una dimensión completamente nueva al juego, haciéndolo más atractivo y divertido. Además, creo que los desarrolladores están trabajando para mejorar los gráficos y la experiencia de juego en general. Imágenes mejoradas y una jugabilidad más fluida pueden hacer que Chicken Room sea aún más inmersivo. Si tiene alguna idea o sugerencia sobre lo que le gustaría ver en futuras actualizaciones, no dude en compartirla en los comentarios a continuación. Tus comentarios son invaluables y pueden ayudar a dar forma al futuro del juego. Estén atentos y prometo mantenerlos actualizados con las últimas noticias y descubrimientos en Chicken Room. Gracias por mirar y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.